Martes 8 de octubre, día en el que celebramos a la Marina de Guerra y también recordamos el sacrificio de Miguel Grau en el combate de Angamos. Levántese bien informado, aproveche el día, vamos a ver qué tienen las portadas para hoy. El Comercio Canciller afirma que no hay inquietud en la ONU por el Perú. Una entrevista con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Mesa Cuadra. La República también tiene en portada 17 de 24 partidos ya se alistan para las elecciones. En noviembre vencería plazo para presentar candidatos. Vamos a ver el diario El Correo que tiene para el día de hoy. Se abren las puertas al diálogo. Tras disolución del Congreso, el presidente Vizcarra se muestra dispuesto a iniciar conversaciones con autoridades de la Comisión Permanente, mientras que Luz Salgado plantea mediación de Luis Bedoya Reyes y el acuerdo nacional. Diario Expreso. Hablará si le dan dinero. En portada una foto de barata. Rafael Vela dice que es obligatorio que le den 524 millones de soles. No es necesario pagar esta suma empresa corrupta para que decodicique información de servidores porque ya hay un convenio con el exfiscal suizo Estefan Lenz, dice el diario. Vamos a ver Perú 21 para el día de hoy. La reina del gasoduque, una fotografía de la ex primera dama Nadine Heredia. Empresarios peruanos confirman que hizo y deshizo en el proceso de concesión y refieren cómo negoció con Jorge Barata. Vamos a ver ahora diario el trome que tiene una noticia del espectáculo en portada. Rey del ceviche conquista a Vanessa. Estamos hablando de Vanessa Terquez, ¿no? Ella olvida a Ken Forsythe. Estamos hablando del alcalde de la Victoria con dueño de Barra Suyorki. Fue empayada bailando y besando al chef. Vamos a ver ahora el bocón ya entrando a las deportivas. Haz algo, tigre. Y tiene en portada a algunos de nuestros seleccionados. Perú ya está en Montevideo donde Gareca sufre para armar su once. Guerrero llegó golpeado. Canchita no completó práctica por molestia en la rodilla izquierda. Y llegada de Reina se retrasa por perder vuelo.